Música Déjate de cosas, tú eres un hombre de rancho Aquí con tus botas, tus escuelas y caballo que a ti ya se te olvidaron Fuiste al otro lado y en billetes te has borrado, pero creo que te han cambiado No digas mentiras, no más ando alivianado, hoy me la navego arriba de un carro bañado Porque así le he batallado, ha sido una chinga ser un indocumentado Te juro que no he cambiado Aquí noche y día, todo como frijoles con quesito y con tortillas Era más feliz entre caballos y gallinas, y ahora me presumes de la tierra maravilla Puede que sea cierto, pero tú defiendes el ganado todo el tiempo Por andar de perro decidí brincar el cerco Y si no hay dinero, fallarás en el intento Aquí está mi abuelo preguntando por su miedo Aquí está mi padre en el rancho envejeciendo Dale un abrazo a los viejones de mi parte Hay veces que extraño mi caballo pa' pasearme y el canal para bañar Pero como quiera aquí me la paso con madre, de eso no puedo quedarme Dice que como hombre no me salgas con fresadas Aquí siempre traigo a la bota bien aterradas, que de eso no te fijabas Y háblame a mis viejos porque la vida se acaba y me amanda preocupada No te me apendejes, somos muy iguales pero también diferentes Yo traigo de marca mis zapatos y mis lentes Para eso trabajo, pa' verme como la gente Yo aquí tengo vacas, y aquí de billetes también puedes hacer vacas La vida de rancho no me agüita ni me opaca Porque fue la escuela que nos heredó mi tata ¡Ánimo!